¡Suscríbete al canal! Y ahora van todos a reunirse. Transportistas aseguran que habrá reunión tras suspender el cobro de la tarifa al transporte. Además, tenemos nuevo extraditado. Capturan a Norland Carrasco, alias El Catracho, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos. Además, la Corte Suprema anula el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Impacto BTV Estelar. Comenzamos con esta hora informativa con una trágica noticia. La zona norte se viste de luto, ya que este día murieron dos pequeñas de 2 y 4 años calcinadas en su vivienda. Con las dos me llevaba bien. Éramos amigas. Tía Marisa me dijo, está ascendiendo en una casa. Y yo vine donde miré, la hermana dice que venía. Me corrí y las miré allí hasta que me salían al aire. La tragedia abraza a unos miles de familias de la colonia El Porvenir, sector El Locotillo. Un incendio apagó la luz de los ojos de dos hermanitas de 4 y 2 años de edad, Cristi López y Nathalie López. Sus cuerpos quedaron totalmente calcinados. Familiares no pueden creer el terrible y doloroso suceso. Es triste, es doloroso, pero sabemos que el Señor dice en su palabra, como le dijo al siervo Job. Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Dios bendito. Y en el momento de la tragedia no entendemos, pero lo tomamos como tragedia, pero no es tragedia, es ganancia. Es ganancia porque el Señor sabe el tiempo y las edades las tiene Él y nosotros no somos quien para poderle decir al Señor por qué lo hace, sino para qué lo hace. El cuerpo de bomberos se hizo presente durante la trágica y desgarradora escena. Sin embargo, fue muy tarde. No se pudo rescatar absolutamente nada. A criterio de ellos, los niños jamás deben quedar solos en una vivienda, porque los accidentes están a la orden del día. Todo joven o niño, pues, de que quiera con un mal cuidado de alguien, pues, tiene que ser responsable. Lamentablemente, pues, en este caso, pues, quedaron las dos niñas encerradas dentro de la casa. La madre, según lo que informan los vecinos, andaba en la pulpería. Entonces, realmente, pues, lamentamos esta tragedia. Nuevamente, la zona norte es el punto blanco en la camisa roja. En tan solo este mes se han registrado más de 10 muertes de menores de edad. Según expertos, un incendio se puede prevenir de la siguiente forma. Realizar revisiones del sistema eléctrico dos veces al año. Hacer uso de aires acondicionados y ventiladores por un lapso de cuatro horas continuas y apagarlas por una hora y media. Y al momento de comprar un chimbo de gas, asegurarse que el cilindro esté en buen estado. Y hacer mención de observar la condición de las mangueras y válvulas de la estufa. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Situación lamentable que ocurría en la zona norte del país. Con el permiso de las familias dolientes y un contexto también que está sucediendo en la ciudad capital, es el de 11 familias quienes hoy están solicitando ayuda debido a que están en zonas de alto riesgo. Hoy hacen un llamado tanto a las autoridades como a la población a que conozcan su caso y sobre todo llevar ese mensaje y esa ayuda que tanto esperan. Estoy en la escuela Álvaro Portillo para mostrar la dura realidad, la calamidad en la que viven 11 familias que debido a las lluvias lo han perdido todo y ahora están albergadas. Gracias. 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 Este patrón se repite en miles de familias hondureñas que cada invierno se enfrentan a esta dura realidad sufriendo condiciones inhumanas. a consecuencia de la pobreza. En esta escuela están damnificados más de 30 adultos, entre ellos niños, personas con discapacidad y la de tercera edad. Es por ello que es urgente que las autoridades les brinden una solución. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. Gracias. Gracias, Merari. Ahora cambiamos de información y nos enlazamos en directo con nuestro compañero César Euseda, ya que ha concluido la visita del Fondo Monetario Internacional aquí en el país. Pero que sea nuestro compañero que nos brinde todos los detalles. Buenas noches, César. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Emely Flores, compañeros en Estudio Principal, televidentes. Específicamente los representantes del Fondo Monetario Internacional han hablado sobre este tema. La pobreza del país, pero también cómo sacar a Honduras adelante. Escuchemos a continuación a Joyce Wong, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional, y también a Pedro Barquero. Él es ministro de Desarrollo Económico, hablando sobre este tema, el desarrollo económico. ¿Cómo sacar a Honduras de esta crisis en la que se encuentra? La visita fue para profundizar las conversaciones sobre las visiones de las autoridades y sus prioridades de política económica. El equipo analizó con las autoridades los desarrollos económicos recientes y las perspectivas para Honduras. A pesar del fuerte repunte de la actividad económica, el empleo se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. La inflación alta y creciente, impulsada por los choques de precios internacionales de materias primas, y los choques subsecuentes en el medio de fuertes remesas, están exponiendo a los hondureños más vulnerables. Ante esos retos, el equipo discutió con las autoridades sus prioridades de política económica, que dentro del programa social del gobierno, les gustaría que fueran apoyadas por un compromiso más profundo con el fondo. Las autoridades enfatizaron la necesidad de reducir la pobreza, proteger a los más vulnerables y fomentar el crecimiento inclusivo. También planean enfrentar la corrupción y fortalecer la gobernanza y la transparencia, entre otras cosas, mejorando la gestión de las finanzas públicas. Con este fin, han aprobado una ley para eliminar los fideicomisos y se encuentran en un proceso de revisión de las exoneraciones para hacer más equitativo el sistema de recaudación. Esto creería espacio fiscal para impulsar la tan necesaria inversión y desarrollo social. Las autoridades reiteraron su compromiso de ahorrar las deudas del país y asegurar su sostenibilidad. Están fortaleciendo la gestión de la deuda con asistencia técnica internacional y pretenden mejorar el perfil del servicio de la deuda. El gobierno resaltó la importancia de implementar la reforma energética para mejorar el funcionamiento de la empresa nacional de energía eléctrica y del sector eléctrico. El equipo de FMI desea agradecer a las autoridades su amable hospitalidad, autoridades de mi país, su amable hospitalidad y sus fracas conversaciones. Muchas gracias. La república gira alrededor de la reducción de la pobreza. La reestructuración que hicimos del presupuesto general de la república fue precisamente para poder asignar los recursos necesarios a mejorar todos los temas como salud, educación, derechos humanos, cuidado del medio ambiente y toda la estrategia de la reducción de la pobreza a través de la red social. También las medidas económicas que estamos tomando son precisamente para poder lograr cierto nivel de crecimiento económico, especialmente en los sectores que nos van a ayudar a generar empleo nuevo. Por eso estamos estimulando también a los FIPIMES y por eso estamos estimulando también la construcción. Con los FIPIMES acabamos de pasar una ley para poder dar exenciones a los micros y pequeños durante 5 años, 100% 3 años, 50% por 2 años y se asignaron también una fuerte cantidad de recursos a Banprovi para poder ayudar al tema de vivienda social, de los FIPIMES y de agricultura. Y también se asignaron mil millones de lempiras a Banadeza para los pequeños agricultores. Bien, televidentes, así como compañeros han escuchado a Joyce Wong, ella es la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional y también a Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, en donde han planteado que el gobierno está dispuesto a saldar la deuda externa o realizar los pagos de la deuda externa, pero también el gran desafío de desarrollar la economía del país para que haya mayor equidad entre la población de Honduras y al final el beneficio sea para todos los hondureños. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Gracias César y efectivamente las palabras del secretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero reafirman que el gobierno de la república gira en el eje de reducir la pobreza, reestructurar lo que se está haciendo con el presupuesto general para poder asignar los recursos necesarios a salud y educación, parte también de lo que decía la jefa de la delegación del Fondo Monetario Internacional con la readecuación de la deuda. En otros temas y precisamente que tienen que ver con la situación social, empleados de salud y ahora de Hondutel demandan el pago de salarios atrasados y también lo que se está generando debido a que son seis meses de no recibir su pago acordado. Es un colega a quien este viernes, este viernes el banco ya le dijo que va a tener que proceder a quitarle la casa donde él está viviendo porque él debe una hipoteca. Tres tiempos de comida, al menos para algunos. Gastos personales, pagos mensuales de casa, energía, internet, transporte, entre otros. Un salario en Honduras apenas rinde 15 días. ¿Aguantaría usted seis meses sin salario? Y ojo, trabajando como si nada pasara, porque los médicos del hospital Mario Catarino Rivas así viven sus días. Les adeudan seis meses de salario y algunos están siendo amenazados de ser desalojados de sus viviendas porque están atrasados en la renta. En este plantón para hacerse visibilidad en el gobierno de la República y en el pueblo de Honduras informarle que ya tenemos seis meses sin recibir salario. Es decir, estos colegas hasta el 20 de junio tendrían que haber recibido seis meses de salario. Ya vamos sobre el mes de julio que generaría siete meses de salario y nos está generando situaciones tan difíciles como colegas. No es por molestar, no es por generarle problemas al gobierno, sino que la falta de pago ha generado problemas familiares en todos estos trabajadores de la salud. A esta lucha sin luz se suma también el personal de Ondutel y Citratel realizando protestas para hacer valer sus derechos, que les paguen su salario y el decimocuarto. Nuestro pago de salario de abril, mayo y junio, nos deben el 14 de junio, nos deben la nivelación salarial del 2021, la nivel salarial de todos los compañeros de salario mínimo. Realmente esta situación ya no la aguantamos, la gente ya no tiene para transportarse, la gente ya no tiene para comer. Los técnicos que están trabajando en las calles son abatidos groseramente por el sol, el agua, y no tienen ni para verse una bolsita de agua. Son muchos los rubros que están siendo golpeados por la falta de empatía de las autoridades correspondientes, pero ellos demuestran que solo luchando se obtienen el éxito, y amenazan con extremizar sus medidas de presión a partir de lunes. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. ¡Que se escuche! ¡Viva Citroën! ¡Viva Citroën! ¡Viva Citroën Unido! ¡Viva! Y preste mucha atención porque aquí en la capital podríamos estar viviendo una nueva ola de COVID-19. Los casos han ido en aumento tanto que el triaje del Seguro Social tuvo que abrir nuevamente sus puertos. Nos encontramos en el auditorio, que es el triaje de COVID del instituto, ¿verdad? Porque hemos estado con nuestra emergencia de COVID que ha permanecido, pero teníamos una demanda muy baja, ¿verdad? En las últimas dos semanas estamos viendo un reapunte, en las últimas 48 horas tenemos aproximadamente 300 visitas diarias, ¿verdad? De las cuales estamos reportando casi un 50% de positividad, ¿verdad? Y ante las alarmas, ¿verdad? Y ante el alce que estamos presentando, se decidió abrir el auditorio, ¿verdad? Donde atendemos aproximadamente 150-200 pacientes diarios. En lo que va del año, al menos 800 menores de edad, y esta cifra podría aumentar, sufren agresiones o algún tipo de violencia. Según el último informe del Centro de Derechos de la Mujer, esta situación no puede continuar en el país. Y hacen un llamado, ¿para qué? Para que se cambie el sistema de justicia que se aplica, y sobre todo conocer nuevos mecanismos que ayuden a proteger a los menores de edad, ya que son un sector vulnerable de la sociedad hondureña, y precisamente a mitad de año, 800 casos. Mariela Manzanares nos amplía más detalles sobre esta información. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros, en los estudios principales de Impacto BTV. Es lamentable una sociedad tan insegura, sobre todo para el sector que es más frágil, las mujeres. Cada 24 horas, una niña, una mujer, está siendo agredida sexualmente. Y lo peor de todo, es que se registran dentro de su propia vivienda. El reciente caso que ha conmocionado al país entero es el caso de la pequeña Alison Argueta, una niña que ya se especializó que fue agredida sexualmente y asesinada. Se descarta de que esa acción fue ejecutada por un perro raza pitbull. Queremos conversar porque así como Alison, hay otras niñas que también han estado en esa misma situación. Lamentablemente, no se han dado a conocer cuándo fueron y cómo ocurrió. Para ello, me encuentro acompañada de la abogada Damisela. Abogada, usted forma parte del Centro de Derecho de Mujeres. ¿Cuáles son las cifras que se manejan actualmente de niñas agredidas? Sí, gracias por la oportunidad. Efectivamente, muy preocupadas por la situación alarmante. ¿Cómo va esto en incremento? De enero a mayo del 2022, en términos generales, las agresiones sexuales hacia mujeres, tenemos un promedio de 1.196 casos. Pero lo que más preocupa es que de esta cantidad, 788 es agresiones sexuales hacia menores entre 10 y 19 años, o sea, un 66%. ¿Verdad? Lamentable la situación que se dio con el caso de Alison, pero como usted comenta, tenemos 788 casos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las cifras están aumentando. Y para hacer ejemplo, el año pasado, en el 2021, hubieron 1.548 casos también de agresiones sexuales hacia niñas. Y en el 2020, 1.170 casos, ¿verdad? Así como va, lamentablemente, la proyección significa de que vamos a terminar con un año donde va a haber cantidad de casos de los que se denuncian y otra cantidad de que no llegan ni siquiera, ¿verdad?, a los medios de comunicación. Es importante el llamado, siempre lo hacemos cada vez que ocurre este tipo de situación, pero hay que actuar rápido, hay que actuar rápido porque ya no se puede seguir viviendo de esta forma con miedo, menores de edad, ¿por qué tanta agresión, tanto odio contra esas pequeñas? Sí, estamos viendo que Honduras se ha convertido en un país muy peligroso, ¿verdad?, para las mujeres y las niñas. Entonces, sí se tiene que hacer una revisión de todas las políticas públicas, que es lo que se ha venido implementando, y las nuevas autoridades también revisar, se tiene que fortalecer todas las instancias, desde el 911, la parte investigativa, Ministerio Público, los juzgados, para que todas estas situaciones no queden en impunidad, y también tiene que haber un cambio de cultura, estamos viendo demasiada violencia, y esta violencia se está normalizando, y siempre lo hemos denunciado que esto no tiene que suceder. Entonces, sí se tiene que hacer una revisión de todo lo que está sucediendo en el país. Bueno, muchas gracias a la abogada Nicela Agustillo en torno a este tema de las agresiones que sufren, sobre todo las menores de edad. Imagínese usted, un año anda rondando entre 165 días, y las agresiones en lo que va de este año se registran casi 700 casos, casi dos niñas que están siendo agredidas solamente por día. Es alarmante y esperamos que las autoridades presten mucha atención y actúen de inmediato. Con este reporte, retorno a Ciudad Central de Impacto BTV. Gracias, Mariela, por ese importante informe. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero José Luis Casellanos, quien se encuentra con el director de COPECO, ya que se ha informado que ha entrado una nueva onda tropical, pero que sea el que nos explique realmente qué pasa. Buenas noches. Gracias, compañeros. A esta hora me acompaña precisamente Francisco Argenial, quien es el director de COPECO, dado que pues hay una incertidumbre, precisamente en esta onda tropical que ha salido desde lo que es de África, pero no contamos todavía a ciencia exacta si podría venir a afectar a lo que es a Centroamérica. ¿Cómo avanza esta situación? ¿Qué podríamos decirle a la población acerca de esta onda tropical que ha salido precisamente desde lo que es África? Bien, todos los modelos de predicción están diciendo que esta onda podría empezar a rotar y adquirir rotación, y como está en aguas calientes, y está avanzando siempre a temperaturas más calientes en el mar, arriba de 27 grados, eso le da un ambiente favorable para poderse desarrollar, y las condiciones en la tropófera alta también son favorables porque es poca cortante. Sin embargo, ¿qué va a pasar después de cinco días? Es muy incierto, porque los modelos todavía no tienen suficiente habilidad para poder pronosticar con menor certidumbre qué puede pasar a menos de cinco días. Si usted se fija, cuando ya tenemos formado un ciclón, el pronóstico de trayectoria que publica el Centro de Huracanes de la NOA nos da un cono que entre más tiempo pasa, más ancho es el cono, porque la probabilidad de trayectoria que tiene es que puede irse 500 kilómetros más hacia el este o hacia el oeste de su posición, y eso es muy importante que la población lo tenga en cuenta en este momento, por eso es muy importante saber que si estamos pronosticando más de cinco días tenemos mucha incertidumbre. Si hablamos ahorita de que va a ser un huracán o que no va a ser un huracán, todavía no lo sabemos bien, porque los modelos no logran simular bien. ¿Y cuál será la trayectoria? Tampoco. Mucho más incertidumbre tenemos, porque podría agarrar para la península de Yucatán o podría quedarse pegado ahí a la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo. Dentro de estos cinco días que usted menciona, de que todavía no se sabe cuál sería la trayectoria o cuáles podrían ser los efectos que podría venir a dar nuestro país, de igual forma ya se tiene para este fin de semana, ¿cómo se podría encontrar la situación en cuanto a si habrán lluvias o no? Bueno, mañana tengo un pronóstico de lluvias, igual que el lunes temprano, porque tenemos ahí el paso de ondas tropicales y pulsos que se generan en la costa caribeña de Nicaragua, que trasladan bastante humedad y nubosidad para Honduras. Y ese es el escenario que vamos a tener, pero sí en el centro sur, pocas lluvias, hoy y mañana todavía, probablemente el domingo se empiece a incrementar, pero todavía es muy temprano, como repito, y estamos durante la temporada lluviosa, es normal que llueva, así que estén pasando ondas tropicales, no ciclones tropicales. Muchísimas gracias, Francisco Argenial, precisamente el presidente de aquí de COPECO, pues a estar a la espera y a la expectativa de lo que podría suceder alrededor dentro de lo que viene siendo cinco días de el rumbo que podría tomar esta onda tropical. Compañeros, a esta hora este es mi informe, si no hay consultas, retorno con ustedes. La novela Sensación en Turquía y el Mundo llega a Honduras, hablamos de huérfanas, cinco amigas que viven en un orfanato sin ningún tipo de apoyo familiar, hacen frente a las humillaciones y calumnias por parte de la sociedad. Huérfanas, gran estreno el lunes a las cinco de la tarde, solo por BTV, somos todos. Y este día las autoridades capturaron a José Carrasco, la séptima persona solicitada por Estados Unidos para su extradición. Una operación de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas de NPA, en conjunto con elementos de la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, permitió la captura a la tarde de hoy en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, cortés de un ciudadano hondureño solicitado con fines de extradición. Se trata de Norland José Carrasco López, de cincuenta y tres años, originario del municipio de Amapala, departamento de Valle, y residente en la ciudad de San Pedro Sula, al quien un juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura el pasado quince de junio de dos mil veintidós. La orden de captura es con fines de extradición a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, que lo solicita por enfrentar en tribunales de justicia de ese país dos cargos relacionados a la narcoactividad. La audiencia para el señor Norland José se desarrollará mañana en la Corte Suprema de Justicia a las once de la mañana, es el último tuit que ha publicado el Poder Judicial referente al proceso de extradición de este ciudadano hondureño. Asimismo, vamos a ver también qué pasó en el caso de Kevin Solórzano. ¿Qué han dicho las partes sobre este caso? Lo vemos a continuación. Medicina Forense con el tema de los testigos protegidos, porque dos de ellos no han sido localizados, entonces se quiere contar con una información más actualizada en el contexto de haberse emitido el nuevo documento de identificación nacional y así ver si hay datos más actualizados de ellos para hablar con ellos. Y con respecto de otro de ellos, para verificar si falleció, porque se nos ha indicado que falleció y entonces se quiere constatar en la circunstancia. Y por otro lado, lo que se ha hecho es evacuar la fase de incidentes. El Ministerio Público propuso algunos elementos de prueba que son los mismos que utilizó en la ocasión anterior y lo que hizo la defensa es proponer algunos de ellos, pero también proponer otros, para esclarecer más los hechos, para demostrar que Kevin no participó en estos hechos y para demostrar que la acusación en contra de Kevin fue... Y el abogado penalista, Leonel Núñez, se presentó a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Esto en contra del decreto que da poder a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción. Fíjense que como abogado, como hondureño, creo que es necesario que se vaya respetando el Estado de Derecho, así como nos pronunciamos en contra de la reelección, en contra de la sede, hoy nos vamos a pronunciar en contra también de este decreto que vulnera el Estado de Derecho, vulnera artículos constitucionales, en donde el oferco simplemente es una unidad que depende del Ministerio Público, pero no del Ministerio Público. Te presento al pueblo, es una palabra muy amplia, yo soy parte del pueblo y como parte del pueblo, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, tengo derecho. Gracias por continuar con nosotros. A ganar pagando 2.0 con E.E.H. Puedes ganarte una motocicleta este próximo 31 de agosto. Lo único que debes hacer es mantener tu factura al día e ingresar a www.aganarpagando.soeh.com. Ingrese sus datos y participe. Y ese día el gobierno de la presidenta Xiomara Castro dio a conocer que a partir del lunes se congelarán los precios de la gasolina regular y diésel, esto por cuatro semanas. Los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña ven como positiva la medida adoptada por el gobierno de congelar por cuatro semanas el precio del galón de diésel y de la gasolina regular. Esta disposición le causará un sacrificio fiscal al Estado de 145 millones de lempiras. La presidenta Xiomara Castro ha instruido la aplicación de un congelamiento por las próximas cuatro semanas de los precios de la gasolina regular y el diésel, tomando como referencia los precios actuales que están en vigencia desde el pasado lunes 20 de junio del 2022. Esta iniciativa es para beneficiar a todos los sectores de la población, especialmente a los rubros que dependen del diésel para realizar sus actividades productivas y de transporte público. Así también como para brindar a los usuarios de vehículos particulares la opción de consumo de la gasolina regular. En total, en estas cuatro semanas van a andar rondando de 145 millones de lempiras, serían 108 del diésel y unos 37 de la gasolina regular. Los economistas aseguran que la medida es acertada, ya que el 60% de la inflación que enfrenta el país es debido al alto costo de los combustibles, ya que genera incrementos en los productos de la canasta básica. Por supuesto que es positivo porque el 60% de la inflación que tenemos en este momento es una inflación importada que viene de los mercados internacionales y gran parte de ese 60% es por el alza de los precios de los combustibles. Entonces, congelarnos nos va a dar cierta estabilidad a la economía. El gobierno lo que está haciendo es lo que en economía se llama imponiendo una restricción activa al mercado. En eso controla las fuerzas tanto de la oferta como la demanda. La pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿hasta dónde pudiera estar la capacidad del gobierno? Porque ahora va a ser por 30 días. Los expertos en temas de carburantes son del criterio que el congelamiento del precio de la gasolina regular incentivará a los hondureños a un mayor consumo de este tipo de combustible. Pero también en asunto de lo que es la gasolina regular lo vemos conveniente porque ese es un incentivo adecuado para que la gente cambie su patrón de consumo a una gasolina que es más barata. Tenemos que decir más de 18 lempiras más barata que la super y esto propiciará que cada vez que pasen las semanas, en estos próximos 30 días que se mantendrá este subsidio, pues sencillamente va a seguir subiendo el precio de la gasolina super y se mantendrá la regular. Será más incentivo para que la gente cambie de su patrón de consumo y aparte de eso, beneficio porque recordemos que la gasolina regular es más barata también en la compra como Estado. Por su parte, el sector privado espera que el gobierno sea transparente y dé una explicación de quién asumirá el costo de esta medida. Yo espero que sean claros y responsables, estoy seguro de que así será por parte del Gabinete Económico, pero es un congelamiento de precios, lo que es es una barrera que durante cierto tiempo funciona, pero al quitarse ese congelamiento que específicamente en este caso no puede ser de largo plazo, generalmente los cambios de precios son muy bruscos al final del mismo. Con el congelamiento del precio de la gasolina regular y del diésel, el gobierno pretende reducir el impacto de la inflación en los productos de la canasta básica y además incentivar el consumo de la gasolina regular. En cámaras, Walter Pérez les informó Luis Dorón para Impacto BTV. Y otro problema que presentan los capitalinos en aproximadamente 300 colonias es la falta de agua. ¿Qué está pasando? Hoy ellos mismos hacen un llamado a las autoridades. Las horas dependiendo de la colonia, hay colonias que tal vez solo le dan 6 horas de servicio, 8 horas, 10 horas, 12 horas cuando una colonia es grande. ¿De cuántas colonias estamos hablando las afectadas? De la mayoría, de un 40% de las colonias, todos los sectores, de las partes altas se queda sin agua porque cuando este servicio llega siempre se queda en las partes bajas y las partes altas no están recibiendo este precioso líquido. Por lo consiguiente, tienen que mejorar las horas de servicio para que ellos se puedan abastecer, al menos ahorita que estamos en pleno invierno y que Dios ha sido bueno. Nuestra compañera Alejandra Torres nos presenta la historia de un emprendedor hondureño. Conozcámosla. Marvin Bonilla es un hondureño emprendedor nacido en Daniel Paraíso, propietario del restaurante Escalinata Bistro. De una idea mía hace 3 años de poner un café aquí en el Picacho. En ese caso, tras la pandemia tuvimos que posponer la inauguración del negocio, yo me hice un horno artesanal. Nos funcionó tan bien que decidimos usar una receta que trajimos de Italia para adaptarla a nuestros clientes, pues, y con ella nos hacemos tener un gran éxito, pues, en realidad con nuestra artista artesanal. Asimismo, el comienzo de cualquier proyecto merece sacrificio y retos. El principal reto es romper un producto, tener un producto que sea, un producto lanza, verdad, o sea, algo que sea aceptado con la clientela y que sea de calidad. Ubicado dentro de las instalaciones del Parque Nacional del Picacho, exactamente a un costado de la Escalinata Maya, donde se puede apreciar una excelente vista para quien lo visita, es por eso el origen de su nombre. Y es un ambiente bastante familiar, por eso es otra parte de que no vendemos alcohol, porque nosotros apostamos a la familia. Además, es un espacio perfecto para disfrutarlo con tus seres queridos, con buena música y sobre todo recordar el momento con una bonita fotografía. Hemos venido hace un tiempo y hoy volvemos a visitar el lugar porque nos parece que es un espacio muy acogedor, que nos brinda también una comida muy deliciosa y que consideramos pertinente para compartir con nuestras amistades. Los horarios de consumo son de 2 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes y fines de semana de 11 de la mañana a 10 de la noche. Yo les invito a que vengan a probar nuestra pizza, es una pizza artesanal, pasta delgada y hecha con leña de roble. Aparte de tener una muy buena atención, una muy buena pizza, tenemos toda esa vista que tenemos atrás, tenemos todas las atenciones del parque y la seguridad, que estamos en un lugar sano, seguro y confiable. Si deseas disfrutar de un ambiente romántico y familiar puedes visitar la escalinata bistro ubicada en el Parque Nacional El Picacho. Con imágenes de Angelito Maradiaga, Alejandra Torres.